Esto que ven allá al fondo es Puerto Montt, ahorita hay bastante viento Vamos a hacer un tour que nos va a llevar a varios lugares de esta zona Salto de Petrojuez, unos lagos y muchos más que les iremos nombrando en el lugar Es importante para esta época del año que es otoño y llueve mucho, venirse preparado Estamos en mayo, todo lo que es mayo, junio, llueve muchísimo y luego ya viene invierno Para este tour me traje un pantalón térmico impermeable Unas botas de trekking o montañismo también impermeables Acá también lo que llaman una parca rellena y un impermeable también para la parte de arriba De Puerto Montt fuimos primero a Puerto Varas que nos quedaba en el camino Y pudimos detenernos 15 minutos para conocer un poco Vamos ahora a echarle una vista al lago desde un muelle que hay acá Ese muelle fue el mejor punto para apreciar la costa de la ciudad y sentir la brisa con el aroma del lago Yankihue Después caminamos un poco para conocer Y cercano del muelle está la plaza de armas de Puerto Varas Miren las construcciones aquí son como de estilo europeo porque llegaron muchos alemanes a esta zona Hicieron los edificios y las casas con las normas o costumbres arquitectónicas que ellos tenían De ahí nos fuimos camino hacia Petrohue pero hicimos una primera parada antes Estamos en la laguna La Posa Vamos a hacer un paseo en barco que nos lleva alrededor de la isla Loreley Tiene un precio de 4 mil pesos si no me equivoco y dura media hora Estos son el señor Miguel y la señora Carmen, mis compañeros de este viaje Este paseo fue muy relajante, la isla es muy bonita, creo que no está habitada Y pudimos ver esta simpática ave que es fauna típica de esta zona Al terminar este paseo corto retomamos nuestra ruta y nos detuvimos nuevamente para comer Vinimos a parar a una orilla del lago desde donde se ve muy bien el volcán Osorno Ya lo vamos a ver Qué afortunado que en este momento que estamos acá el cielo se despejó y podemos ver el volcán El volcán Osorno puede verse claramente siempre que el cielo esté despejado Incluso nos dijeron que hay una estación de esquí y hay otro tour que te lleva a subir al volcán Pero ese no lo tomamos Aprovecho de hacer una pausa para invitarte a que si estás disfrutando este video Me regales un like y me encuentras también en Instagram con el mismo nombre Adrián Visual Porque subo contenido más frecuente y puedes disfrutar también no solo de este tipo de contenido sino de más cosas Y llegamos al lago de Todos los Santos Que como pueden ver es de azul turquesa, es muy muy bonito, es muy tranquilo Este lago también fue otra parada opcional que hacía el tour y quedaba en el camino Bueno, nos están diciendo que se hace un paseo por 4.000 pesos, dura media hora Para el río, nosotros en este caso no vamos a tomar el paseo Pero podemos igual disfrutar de la vista Esto más adelante se transforma en un río que tiene mucha fuerza Y nos indican que allí viene mucha gente a hacer rafting Después de varias paradas por fin tomamos camino hacia Petrohue Y la vista del río se disfrutaba en todo el trayecto Vamos ahora a conocer los saltos del río Petrohue Y estaremos aquí como una hora, así que aprovecharé de mostrarles tomas del paisaje En este parque hay varios puentes y caminerías Desde los que te puedes detener a aparecer el río Que tiene un color bastante llamativo Bueno, aquí podemos ver un poquito más de información del parque Donde nos dice que este parque lo crearon en el año 1926 Y es el más antiguo de Chile Es el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales Después nos dirigimos a la taquilla del parque Y aquí vamos a entrar a estos senderos Que se cobra una entrada La entrada equivale a 6 dólares aproximadamente Para adultos y 3 dólares para niños Yo seguía con mis compañeros de viaje La señora Carmen Hola Y su esposo el señor Miguel Vamos a hacer el salto de los enamorados Efectivamente esta era la ruta que íbamos a tomar Para ir a conocer el salto de los enamorados En el trayecto queda esta área de contemplación Donde te piden hacer silencio Bueno y después de caminar muy corto Como 10 minutos por fin llegamos a este salto Es un lugar muy muy tranquilo Donde prohíben bañarse Entonces es para disfrutar lo que estás viendo De ahí nos fuimos Después al mirador de Petrohué Fueron como otros 10 minutos de camino Y desde aquí se ve el volcán perfectamente Wow miren esto De verdad que el color del agua es incomparable Después me dirigí al punto más cercano al salto Toda la vista acá 360 es una locura Miren Y allá el volcán de Osorno Bueno poder ver el volcán Osorno Y apreciar su inmensidad Es una experiencia visualmente inolvidable Este sin duda es un lugar que recomiendo Y al que no tendría ningún problema En volver a visitar Esta vista es un privilegio Creo que es un buen lugar para venir Ya sea en pareja En familia O en grupo de amigos Se disfruta muchísimo Vivir esta experiencia Es llevarse un buen recuerdo Del sur de Chile Y con el volcán de Osorno De fondo Me despido Les agradezco por haberme acompañado En este viaje En este video Por favor suscríbanse al canal Si quieren más videos como este Y no olviden estar atentos A los próximos videos por venir No te olvides de compartir este video Con alguien más Escribe en los comentarios Que piensas que te gustó de este video Y suscríbete Para que no te pierdas Mis próximas aventuras